. Y me invito. Sí, yo también, mira con el Panda. Han poned a mí. Chicos, y seguimos en la busquería de otro grupo que hace tributo a una banda o una agrupación de K-Pop y justo me acabo de encontrar con un grupito muy peculiar, a ver me voy a poner por el medio, perdón por la espalda, a ver me pongo aquí, nos encontramos con, ¿cuál es tu nombre? Brenda, tú eres el manager, ¿verdad? No, no, soy líder del grupo, líder del grupo, ¿a qué agrupación le brindan tributo? A Girl Generation, Girl Generation, así que nuestro productor va a ser complacido porque les cuento que nuestro productor adora Girl Generation, así totalmente, así que vamos a hacer un especial, así que no pueden perdérselo, ¿desde hace cuánto tiempo que vienen a practicar aquí? Bueno, como grupo tenemos casi dos años, pero o sea, yo antes ya venía antes como fan club ¿Y han participado en algún evento, concurso? Sí, hay varios eventos donde van varios grupos K-Pop y hemos estado hablando ¿Y tú, cuál es tu nombre? Yo soy Axel Axel ¿Eres el manager, tú si eres el manager? No, soy amigo, más bien soy integrante de otro grupo No, mire, estás haciendo infiel con otro grupo, ¿no? No, yo no fui a comprar por si acaso, no le digan a nadie No te preocupes, soy adicto, vamos a ver, eso vale un chupete No, es brome, es brome Y chicos, ¿qué canciones les gustaría pedir para que nosotros pongamos en vivo? Shiny Ya, The Lady Generation, Shiny, ¿qué más? ¿Qué otro grupo? Nombres de canciones, nombres de canciones Dos y medio, The Beast A ver, otro tú, nombre de canciones You Think De Sonya, The Lady Generation A ver tú, una canción Super Junior, Sexy Friends in Coin Ahora sí, antes de irnos, díganos una página de Facebook al cual podemos encontrarlos The New Life Peru En Facebook, nada más, like Chau chicos, nos vamos a buscar otra agrupación, así que no se despeguen de sus pantallas Porque vamos a ver estas tres canciones No, 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 no Sip săi guys n'en concerned con jami, hao y'o, no No, 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 no Es igual das, lo que sea Bla 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 Ban Bla 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 T Hen Abất Ab作 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!